ooooh voy a vomitar hola chicos y chicas mi nombre es David Godoy espero que estén teniendo un rico sabroso pero siempre hermoso día el día de hoy estamos en una convención gamer llevo años llevaba años pero años de no asistir a una y hoy hoy estamos de vuelta en estas convenciones así que acompáñenme en esta aventura así que sin más preámbulo comenzamos a toda la gente por ahí está toda la gente la gente jugando gente gente gamer gente gente y más más mucha más gente le sobo la cabeza no te vayas amigo no te vayas yo creo que nunca se los he contado pero a pesar de que no me dedico a los gameplays y a ser gamer yo soy muy fanático de los videojuegos estaba contando en este lugar hay de todo videojuegos, videojuegos, videojuegos videojuegos, videojuegos videojuegos y más más videojuegos videojuegos la risa la gente como se mira jugando todas esas cosas virtuales no lo miren como se mira ni cuenta se da que estoy acá en la par no lo miren por primera vez en mi canal y en mi vida vamos a utilizar vamos a saber que es jugar realidad virtual voy a vomitar aquí podemos ver juegos y más juegos ay no un hombre déjame tocarte la cara amigo aquí no solo hay videojuegos no solo hay videojuegos también hay juegos de mesa también en todo lo que hay por aquí acá hay gente jugando que montón de gente para adultos hay juegos para adolescentes pero también hay juegos para niños realidad aumentada realidad virtual todos los días se aprende algo nuevo y vamos a aprender cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual aquí se pueden dar cuenta que es un simple papel ahora si lo logeamos con el celular miren lo que pasa wow esto es lo que es la realidad de la aumentada aquí miren el mapa miren ese mapa ahora miren esto es un mapa 3D miren las casitas ya se pueden miren miren vamos a probar lo que es la realidad mixta ok es entre aumentada y virtual en este momento vamos a probar lo que es la realidad mixta miren eso osea no se que estará pasando ahí pero ustedes van a ser los testigos de que aquí por primera vez vamos a probar la realidad mixta vamos ahí viene quien encontré Golis llevaba un año tal vez o más por aquí está saliendo el canal de la Vale vayan y suscríbanse si no se me queda vale como la estas pasando re bien cual es tu juego favorito? league of legends ligo ligo si lol es la primera mujer que conozco en mi vida que juega lol que conste tengo que estar de por día miren 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 a la Vale osea para poder estar a la altura y solo miren esto jajajaja el juego que vamos a jugar en estos momentos se llama cat lady osea si alguna vez lo han jugado denle like ahorita vamos a ver de que se trata este juego vamos a probar este juego esto esto es la comida de los gatos en este juego pollo, leche, atún y pues comodín ya estamos avanzando en este juego osea ya 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 vamos bastante miren 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 y yo ya tengo a mis gatos les presento a cooper oh que hermoso a lili este es mi favorito se llama henriette van widows osea miren que gatos oh que bonito que bonito y vamos a intercambiar un pollo un pollo? dame mi pollo gracias por mi pollo y vamos a darle pollo a luna ya alimentamos estos gatos ya solo falta alimentar al señor zeus oh zeus despidanse chochi adios chochi muchas gracias gracias a usted bueno este fue el video de hoy espero les haya gustado espero lo hayan disfrutado por este lado estarán saliendo a mis redes sociales para que vayan me sigan y se suscriban al canal mi nombre es david godoy y nos vemos el lunes para un próximo video hasta la próxima adios! chau